Este será nuestro espacio de trabajo, una hoja. Vamos a tomar medidas para poder hacer nuestro trabajo. El mentón, primero tomamos las medidas de cada uno de los tramos y lo llevamos a nuestro, ojalá que vamos a trabajar. La podemos hacer estas medidas con reglas, yo en mi caso utilizo la regla, y así una vez que tenemos la figura dimensionada, procedemos a hacer el dibujo sobre estos puntos, por decirlo de alguna forma. Gracias. 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 Gracias.